Hola, soy Dani y en esta cápsula veremos el algoritmo de ordenamiento InsertionSort. Ok, entonces ¿en qué consiste InsertionSort? InsertionSort es otra de las soluciones al problema de ordenamiento y al igual que las anteriores tiene un enfoque de fuerza bruta y también tiene una complejidad de ODN cuadrado. ¿En qué consiste el algoritmo? Vamos a tener un contador y que va a ir recorriendo un arreglo o un vector y vamos a considerar un subarreglo que va a ir desde 0 hasta la posición y menos 1, es decir hasta la posición anterior a la que vamos iterando. Cada elemento que esté en la posición y vamos a insertarlo en este subarreglo de manera de que este subarreglo siempre quede ordenado. ¿A qué me refiero con esto? Es que si tenemos por ejemplo este arreglo y nuestro contador está acá en el número 4, el subarreglo desde 0 hasta y menos 1 va a ser el arreglo compuesto por el 2, 5 y 9, ya que i está acá y menos 1 está en el 9. Entonces este arreglo está ordenado, eso nos lo garantiza el algoritmo. Entonces al momento de ordenar este 4 lo vamos a tener que insertar en este subarreglo. ¿De qué manera? Se va a buscar la posición a la que corresponde, que en este caso este 4 iría entre el 2 y el 5. ¿Y cómo vamos a hacer para insertar este 4 dentro de este subarreglo? Bueno, lo que haremos será llevar este 4 a algún lugar temporal y vamos a desplazar todos los elementos que sean mayores que 4 hacia la derecha. Es decir, este 5 y este 9 se van a desplazar una posición a la derecha y esta posición del arreglo va a quedar vacía. Entonces en este lugar vamos a insertar el 4, quedando 2, 4, el 5 se desplaza uno a la derecha y el 9 que se desplaza uno a la derecha. Acá vamos a ver un ejemplo de ordenamiento de un arreglo utilizando este algoritmo. Entonces lo primero que hacemos es partir desde la posición 0 con un contador y el algoritmo nos garantiza que desde aquí hacia atrás, hacia este lado del arreglo, está ordenado. Como solo hay un elemento, está ordenado. Avanzamos nuestro contador. Ahora el 3 pasa a un lugar temporal y vamos a desplazar todos los elementos que sean mayores que 3. Y cuando el algoritmo termine de desplazar todos estos elementos, vamos a volver a insertar el número que está en este lugar temporal hacia la posición vacía que quedó. Entonces ese 3 va ahí. Y ahora el algoritmo nos garantiza de que hasta esta posición, hasta este 5, está ordenado el arreglo. Avanzamos el contador. El 9 va hacia el lugar temporal. Ahora tiene que desplazar todos los elementos que sean mayores que 9. Como no hay ninguno, no se realiza ningún desplazamiento y el 9 vuelve al arreglo. Entonces ahora el algoritmo nos garantiza que hasta acá está ordenado. Avanzamos el contador. El 6 pasa a la posición temporal. Se desplazan todos los elementos que sean mayores que 6. En este caso solamente era el 9. Y se devuelve el 6 al espacio vacío que quedó. Entonces ahora estamos ordenados hasta acá. Avanzamos el contador y el 1 pasa al lugar temporal. Y como todos los elementos son mayores que 1, se desplazan todos hacia la derecha, una posición, y volvemos a insertar el 1 al lugar vacío. Y ahí nos queda ordenado nuestro arreglo. Entonces, ¿cómo vemos reflejado esto en código? En este caso vamos a definir un vector. Vamos a definir un contador y y un contador j. Y una variable temporal. Que esta variable temporal va a ser donde vamos a guardar el número mientras que desplazamos los otros elementos. Luego definimos un for que va a representar la manito que está acá arriba. O sea, va a ir moviéndose de celda en celda. Vamos a definir j como i-1. O sea, va a ser el límite hasta donde está ordenado nuestro arreglo. A temp le vamos a asignar el número actual. Con este y lo que vamos a hacer es desplazar todos los elementos mientras estemos dentro del arreglo y que el elemento que está en el arreglo sea mayor que mi número. Con esto vamos a desplazar todos los elementos que sean mayores que el número que vamos a ordenar. Acá es importante destacar que la condición con la que estamos ordenando nuestro vector la estamos definiendo acá. Esta condición lo que quiere decir es que vamos a ordenar el arreglo de menor a mayor. Ya que siempre vamos a estar desplazando los números que sean mayores al que vamos a ordenar. Si queremos ordenar de mayor a menor simplemente tenemos que cambiar la operación a la contraria. Que sería que números en la posición j sean menores que temp. Y con esto simplemente se cambian los valores y disminuimos el contador. Y luego que se desplacen todos los elementos que sean mayores que temp hacia la derecha. Vamos a insertar temp en donde quedó el contador j y le sumamos 1. Y este es para abajo simplemente para imprimir. Y eso ha sido todo por esta cápsula y nos vemos en la siguiente.